Hola a todos, soy Sara En el vídeo de hoy lo que os quiero enseñar es mi colección de maquillaje Tengo que puntualizar unas cosas antes de empezar el vídeo Y es que todo el maquillaje que os voy a enseñar Lo llevo acumulando desde los 15 años Antes mi única obsesión en la vida Era el maquillaje, entonces todo dinero que llegaba a mi Era dinero invertido en maquillaje Y bueno, no es que tenga una gran colección Para algunos sea la grande y para otros sea la pequeña Pero bueno, es lo que yo tengo y es lo que me habéis pedido Así que es lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Todo el maquillaje que yo tengo, lo tengo organizado En este primer cajón de la cómoda Y también tengo cositas en la parte de arriba Algunas cositas de organización Las brochitas y un poco cosas random En la parte de aquí arriba lo que tengo son Las brochitas y algunas cosas random Entonces empezando por aquí, os voy a enseñar Aquí en este cubilete tengo Las brochitas que son de cara Pero por ejemplo no tengo las brochas de base de maquillaje Esas las tengo en el otro lado pues por un poco Organizar mejor, entonces tengo las de polvos De colorete, iluminador y así La mayoría de las brochas que yo tengo son de la marca Elf, de esta marca que tenéis aquí Elf antes tenía página web oficial Española, pero creo que ahora ya no venden a España Entonces bueno, si queréis conseguir cositas delf Por ejemplo tenéis que comprar en la página web De iEarth Que os dejaré en la cajita de información Y bueno eso, la mayoría de las brochitas que tengo Pues son de Elf También tengo alguna de Primark Y así Y bueno, están un poco sucias Así que las omitimos En esta parte de aquí Las brochitas que tengo son las de base de maquillaje Y todas las de ojos La verdad que es que no tengo muchas Porque pues no me maquillo mucho los ojos Pero bueno, para hacerme lo básico Sí que tengo Como ya os he dicho Bueno, esta es de Elf Esta que es de Kiko Y luego las demás Pues hay un popurrí entre Primark Kiko Y un poco de todo Pero bueno Y aquí lo que tengo es el espejito de Rilakkuma Que es un amor máximo Vaya Después en esta tacita de aquí Que es de Unpug Que es que me encanta demasiado Lo que tengo son utensilios Por ejemplo las tijeritas para las cejas El separador de pestañas Y alguna máscara de pestañas Top coat Y bueno Las que quiero tener un poquito más a mano Aquí Esto por aquí Al otro lado Voy a separaros un poquito el espejo En esta cosita de aquí Tengo cositas para cuando me salen Que tengo muchísimas calenturas Tengo pomadas y cosas así Nada muy bonito Pero bueno Os lo voy a enseñar En este de aquí Lo que tengo son bastoncillos Y un rizador de pestañas Un poco extraño Y dentro de la cajita Tengo cositas un poco random Que no sé muy bien donde poner Entonces bueno Tengo brochitas de viaje Kabukis Tengo un limpiador de brochas Unas lentillas Bálsamos labiales También tengo Y de estas toallitas Matificantes para la cara Pues eso Cositas random Pues que no sé dónde poner Y las tengo en esta cajita de aquí Y llegamos a la chicha De la cuestión Que es Ver lo que tenemos dentro De este cajoncito ¿Estáis ready? Así Una vista general Este es todo el maquillaje Que yo tengo Más o menos está un poco Organizado a una manera Que yo entiendo Y bueno Ahora os voy a ir explicando Poquito a poquito Las cositas que tengo Y cuáles son Pues eso Lo que más uso Lo que no Y explicándose un poco Por qué tengo las cositas Y eso Lo primero que os voy a enseñar Es la parte de aquí Que serían los accesorios Por así decirlo Antes de entrar en el maquillaje Lo primero es Mi neceser básico De maquillaje De todos los días Que digamos Que es lo que cojo Cuando me tengo que ir rápido De casa O donde tengo las cosas Que más más uso En la parte de arriba Lo que tengo son Brochitas De estas tamaño viaje Y en la parte de abajo Del neceser Lo que tengo Pues eso es Mi maquillaje más básico Por así decirlo Aquí tengo todas las cositas De productos de cejas Y bueno Pues eso Máscaras de pestañas Eyeliner Corrector Lo básico 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 Para echar a correr O lo que más necesito Usar a diario Entonces bueno Lo tengo todo aquí organizado En esta parte de aquí Lo que tengo son Alguna cremita Y colonia Esta que os enseñé En el último vídeo Que es el fluido Derratante de Mercadona Esto es aloe vera Que lo he metido En este bote Aquí tengo este Que es de árbol de té Mi colonia más favorita Que es de Mercadona Y os la recomiendo Un montón Y una bruma que tengo Que esta es el Packet Bunny De Tony Moly Y estoy in love De hecho queda poquísimo En la siguiente zona Lo que tengo son Preparadores faciales Es decir Tengo primers Este primer de Mercadona Este también Este que os enseñé En el anterior vídeo Que era de Kiko Tengo también Un fijador de maquillaje Este es de Essence Y la joya de la corona Que son mis gotas Aclaradoras de base De maquillaje Os lo recomiendo un montón Estas gotitas Las compré En The Body Shop Y está genial Si sois igual de obsesas Que yo Con que todas las bases De maquillaje Os quedan oscuras Porque las aclara Genial En la parte de aquí Lo que tengo son Mascarillas coreanas Las que tengo Me las regaló Mi hermana para Reyes Y luego guardo Esta mascarilla de aquí Que me la regalaron Cuando estuve en Corea En una tienda Y va a ser un recuerdo Para toda la vida Así que esta No creo que la use Lo último que tengo En esta parte de aquí Son las toallitas desmaquillantes Esponjitas usadas Un sacapuntas Y esponjitas nuevas Que he comprado en Primal Tengo que probar De otras marcas Que me recomendasteis Pero bueno De momento tengo estas Y ahora ya pasamos A la parte De el maquillaje Como tal Vamos a empezar Aquí lo que tengo Son bastoncillos En esta parte de aquí Tengo todos los productos Para las cejas Por ejemplo Tengo estos que son pomadas Que están genial Porque aparte de darte color Te las fijan También tengo productos en polvo Estos que son como rímel Este es de Catrice Y está genial también Que aparte de dar color También te lo fija Aquí tengo las cosas de ojos Estos son prebases Prebase del Y prebase de Catrice Sombras de ojos sueltas Luego tengo paletas Las que yo tengo Son todas de Rimmel London Esta Y esta En la parte de atrás De este cajón Lo que tengo son Pestañas postizas Este aplicador De pestañas postizas Que pensaba que me iba a dar La solución definitiva A mi torpeza Pero no Tengo glitter Que no sé cómo ponérmelo Porque no tengo pegamento de glitter Mira os lo voy a enseñar Siguiendo con las cositas De ojos Aquí en la parte de atrás Lo que tengo son Todo tipo de lápices de ojos Eyeliner y así Tengo por ejemplo Lápices por ejemplo De colores Eyeliner estilo boli Eyeliner que nunca sé Cómo se llaman Todo tipo de eyeliners No de muchos colores Porque no soy yo la señora Que más colores se pongan los ojos Pero bueno Todos los eyeliners que tengo Ya están en la parte de aquí atrás En la parte de al lado Todo lo que veis Son máscaras de pestañas Son máscaras de pestañas Que me ha enviado la mayoría Rimmel London Para probar Y la verdad Que no he probado muchas Porque me da pena Abrirlas todas Para que se queden secas También por ejemplo Tengo esta máscara de pestañas De aquí Que es de la marca Mina Que estoy encantada con ellas Porque es una marca De productos veganos Cruelty free O sea In love máximo Y bueno Y bueno Las que tengo de Rimmel London Pues algunas que os puedo recomendar Son esta de aquí Que esta sí que la he probado Esta de aquí Que es otro amor máximo En la parte de aquí Tengo todo lo que son Bases de maquillaje Y correctores En el último vídeo Solo os enseñé La face and body de MAC Está muy bien La verdad que es una buena inversión Pero bueno Pues eso Y siempre he ido a Maquillalia Porque voy a hacer una colaboración Con ellos Para poderos enseñar Bases de maquillaje low cost Y bueno Todas estas entonces Están a prueba De a ver que tal funcionan Y bueno Pedí de marcas eso Low cost En plan Essence W7 Belle Y Catrice Y bueno Ya os iré contando Que tal van Y esas cosis Y por aquí lo que tengo Son correctores Este que es de Essence Que está ya casi acabadito El pobre Que es corrector de ojeras Bueno O yo lo uso como corrector de ojeras Este que os dije un día Que es el Dermablend De Vichy Que realmente es una base de maquillaje Pero yo la uso como corrector Porque cubre muchísimo Y bueno Ahí hay alguno más de Essence De NYX Y así Pasamos a la siguiente parte Que ha sido una de mis obsesiones Durante muchísimo tiempo Y son los coloretes Tengo coloretes de muchísimas marcas Os voy a ir enseñando así un poco Mis favoritos Bueno Para empezar Quitamos este del medio Este es de Primark Y es el contorno que yo uso Que es contorno Se supone que esto es colorete Pero no pinta Iluminador Coloretes de Essence Coloretes también de NYX Estos son en crema Y me dieron la vida O sea Ahora mismo no les uso mucho Pero me encantan Bueno Os quiero recomendar también Este de Essence Que es en stick Y es amor máximo Aunque le veáis rojo Es increíble Deja un aspecto en las mejillas Genial Y bueno Este es de Primark Este que tengo aquí Es también de Rimmel London Que está súper bien Porque tiene tres colores Tengo alguno también De Elf Pues un popurrí Así bastante elegante De cosas Hay un ser en mi puerta Así que vamos a abrir a Kalesi Porque es que seguro Que es Kalesi ¡Señora! ¡Uy! Que ella también quiere ver el vídeo Vaya Pues nada La siguiente parte que tengo aquí Son todo polvos Polvos sueltos Polvos compactos ¿Vale? Por ejemplo Los polvos sueltos que más uso Son estos de aquí de Elf Pero ya os dije Que para mí es un engorro Porque se me salen todos por ahí Y es la verdad Que los polvos sueltos Son un poco coñazo Pero están súper bien Y luego por aquí Tengo polvos compactos Tengo de Mercadona De Essence Tengo estos de Kiko Que no sé en qué momento Pensé que este color Era mi color de piel Mira que soy pálida Pero esto O sea Too much Pero bueno Sin más Más de Essence Y bueno pues eso Essence la verdad Que me encanta Como ya os he preguntado Otros vídeos Me podéis dejar en la cajita De información Si os gustaría que hiciese Cuáles son mis favoritos De cada cosa Voy a empezar Con lo de las bases de maquillaje No más favoritos Si no vamos a poner a prueba Estas bases de maquillaje Luego a ver que tal funcionan Pero de otras cosas Me gustaría que me dijeseis Si queréis ver por ejemplo Mi top 5 de iluminadores favoritos O cositas así Dejádmelo en los comentarios Vamos a seguir por aquí Esta parte de aquí Es mi parte favorita Y es la parte de los iluminadores O sea In love Tengo iluminadores de todo tipo Tengo estos iluminadores Que son en crema Y les he dado muchísimo uso Son de Elf Estoy in love máximo con ellos También tengo iluminadores en stick Este es de Iverrocher Y este por ejemplo de aquí Que es de Elf Tengo también iluminador Es como Yo lo llamo De esmalte de uñas Luego todos estos de aquí Son de polvo Y estos por ejemplo Pues que son más líquidos O cremosos Este es de Elf Y esto es una sombra de ojos De Mina De la marca que os he hablado antes Pero me gusta mucho Como iluminador Entonces In love máximo Está en la parte de los iluminadores Esta parte de aquí Es una de las partes más olvidadas Y son los bronceadores La verdad No uso ninguno Si os digo la verdad Ninguno Porque ahora mismo Lo de los bronceadores Pues no lo llevo yo muy bien Pero bueno Por ejemplo curioso Tengo esto de Kiko Que se supone que son gotas autobronceadoras Pero a mi estas cosas Me dan un poco de miedo Porque no quiero que se me quede la cara Como que parece roñosa No lo he probado La verdad No lo he probado Pero bueno Y lo último que tengo para enseñaros Os voy a quitar esto de aquí Porque si no lo se ve bien Son los pintalabios Todos los labiales que tengo Aquí tengo todos los que son modo barra Tengo por ejemplo Alguno de NYX En una época en la que se llevaban muchísimo Estos pintalabios Este es el strawberry milk También tengo el orange soda Eran los más famosos de la época Mira este es el circe Tengo ahí pues un popurrí Bastante elegante De pintalabios Random Que no uso En esta parte de aquí Tengo labiales líquidos Y bueno También tengo tintes Por ejemplo este Este tinte de labios Que es de Tooth House Que me gusta mucho Y labiales que uso menos Vale Colores más potentes O colores que no uso tan A diario Por así decirlo Y luego ya en la parte de aquí Tengo mi top favoritos Aquí tengo los colores Que me pongo Casi casi a diario O sea los que más 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 uso El que me preguntéis Muchísimo cuál es Es este de aquí Es el Stay Matte De Rimmel London Y es el tono 220 Fatal Kiss Es mi favorito del universo De hecho es el que llevo he puesto Es mi amor verdadero Para toda la vida In love Y bueno estos son los colores Que más me gustan La verdad que ya os dije A mí me gustan tonos nude Como podéis ver este Que os he enseñado Y también me gustan Los tonos súper oscuros Como por ejemplo Este de aquí Este también me preguntáis Mucho por él Y es el 870 Damn Hot Y otro favoritísimo Que tengo es este O sea creo que Tampoco me le quito Que es el 800 Midnight O sea amor máximo Por estos labiales Os lo juro Y eso ha sido todo Por el Maquillaje tour O no sé como se puede llamar esto Ya os he dicho Que la verdad Que no es que tenga Muchísimas cosas Habrá personas Que piensen Que esto es muchísimo He visto vídeos En los que hay barbaridades Pero bueno ya os digo Voy a hacer 25 años Y esta colección Lleva desde que tengo 15 O sea son 10 años De acumulación de maquillaje Y la verdad Que tuve una época En la que he comprado un montón Ahora mismo estoy bastante relajada Y es todo lo que tengo Así que espero que os haya gustado Muchísimo Muchísimo Si tenéis alguna duda O queréis ver algún producto Más en detalle O como os he dicho antes Si queréis que haga los vídeos De mi top favoritos De iluminadores O de correctores O de lo que sea Me lo dejáis en los comentarios Y yo encantada lo hago Como os digo siempre En todos los vídeos Os dejo por aquí mi Instagram Y en la cajita de información Os dejo también el link Para que podáis ir directamente Porque en el Instagram Subo fotos a diario Podemos estar más en contacto Vosotros yo Y yo y vosotros Y esas cosas Me podéis escribir Que os contestaré encantada Siempre, siempre, siempre Eso es todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Un besito muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Mua